Hola a todos y todas Bienvenidos a un nuevo tutorial Hoy vamos a estar aprendiendo a tocar el punteo de Soy una raíz de los manceros santiagueños Soy una raíz es una canción que le pertenece a Felipe Rojas Junto con Onofre Paz Es un tema que la gran mayoría lo conocemos por los manceros santiagueños Es un tema que tiene unos cuantos años Ya desde la década del 80 esta canción Y el trabajo que hoy vamos a estar haciendo Es el mismo que venimos haciendo en todos los punteos que hicimos hasta ahora De los manceros santiagueños Que si no me equivoco les va a aparecer la lista de reproducción por acá Para que puedan ver todos los punteos que hicimos Que está Mi Nueva Primavera, Canto a Monte Quemado, Eterno Amor Y hay un par más El trabajo que hacemos es el siguiente Estos discos la gran mayoría están grabados con dos guitarras el punteo Una melodía que va más aguda Y otra que toca una sexta más grave O como se quiera pensar como una tercera Que es la que hace la armonía En vivo los manceros santiagueños En vez de tocar estos punteos a dos guitarras Generalmente lo que hacen es Una de las melodías la toca la guitarra Y otra de las melodías estas la hace un violín Lo que nosotros venimos haciendo es Esas dos guitarras juntarlas en una Digitarlas para que nos quede todo en un solo punteo Y si tocamos con otro guitarrista más Otra guitarrista más Lo que podemos hacer es que directamente Nos toquen el acompañamiento Y nosotros tocamos el punteo y ya nos suena todo armado Este punteo me lo estuvieron pidiendo bastante en los comentarios A toda esa gente que dejó su me gusta Su comentario Se suscribió al canal Muchísimas gracias Ya estamos muy cerca de la meta De los primeros 5000 suscriptores Que es un montonazo Así que muchísimas gracias por eso Si no te suscribiste todavía O si es la primera vez que llegas a un video mío Te invito a que pases por el canal Te suscribas y te fijas que hay un montón de contenido Para seguir aprendiendo guitarra Así que no le robo más tiempo gente Y arrancamos con el tutorial El tema está en tonalidad de si bemol Y los acordes que vamos a tener son justamente Si bemol Sol sostenido mayor Y re sostenido mayor Para que no me queden los acordes uno en cada punta Lo que puedo hacer es poner el transporte en el primer casillero Y toco directamente posición de la Posición de sol Posición de re Y me queda todo mucho más a mano En cuanto a la técnica de mano derecha Como esto Que es lo mismo que nos pasa en todos los punteos que vimos de los manceros Son dos melodías que van en simultáneo Una melodía más aguda Y una melodía más grave Lo que vamos a hacer es Estos pares de cuerda A la cuerda más aguda A la melodía más aguda En realidad La vamos a tocar con el dedo índice Que en este caso Va a ser casi todo primer cuerda Y la melodía más grave Que en este caso está en tercera cuerda Le pego con pulgar Y hago este movimiento Ahí como si fuese un pellizco Que le pega las dos cuerdas en simultáneo Arrancamos entonces En casillero 10 De primera y de tercera cuerda Que lo vas a hacer En la tercera con mayor En la primera con anular Casillero 10 Seis veces Una vez que hicimos eso Nos vamos a ir En la tercera cuerda Al casillero 12 Con el dedo mayor Y en la primera cuerda Con dedo índice Al casillero 11 Le pego una vez Voy a bajar ahora Donde empecé 10 de ambas cuerdas Le pego dos veces Así como estoy En esta misma posición De mayor anular Me corro ahora Al casillero 8 De las dos cuerdas Le pego dos veces Bajo un casillero más Con el dedo mayor Me voy a quedar En el 7 de la tercera Y con el índice En el 6 de la primera Y vuelvo Para cerrar Esa primera frase En casillero 8 De ambas cuerdas Entonces Esa primera frase Nos quedó Lo repito Pasamos a la segunda frase Vamos a arrancar En donde terminamos La primera En casillero 8 De ambas cuerdas Le pego seis veces Rítmicamente Va a ser igual A la primera frase Cambia las notas Pero el ritmo Es el mismo Entonces Seis veces Al casillero 8 De ambas cuerdas Me voy ahora Al casillero 10 De ambas cuerdas En la misma posición Directamente me desplazo Una vez Llego ahora Con el dedo mayor Al casillero 12 De la tercera Al 11 de la primera Con el índice Una vez Bajo ahora Al casillero 10 De ambas cuerdas Con mayor y anular Como hacemos siempre Cuando están Los dos casilleros Alineados Digamos Le pego tres veces Y bajo Al casillero 8 En la misma posición De las dos cuerdas Una vez Y vuelvo Para cerrar En el casillero 10 De ambas cuerdas Entonces Esa segunda frase Nos quedó Toco toda La primera tablatura Completa Empezamos En casillero 10 Segunda frase Pasamos a la segunda tablatura Que empieza igual a la primera Es la misma Primer frase Esta que arrancaba En casillero 10 De ambas cuerdas Seis veces Me voy ahora En tercera cuerda Casillero 12 En la primera Al 11 Le pego una vez Bajo de nuevo Al 10 De las dos cuerdas Le pego dos veces Bajo al 8 En esta misma posición Le pego dos veces Ahora desarmo La posición Y voy a hacer 7 de la tercera 6 de la primera Una vez Y cierro En el casillero 8 De ambas cuerdas Es esta frase Es esta frase Pasamos a la segunda frase De la segunda tablatura Que arranca En donde nos quedamos Casillero 8 De primera y tercera cuerda Le pego una vez Me desplazo En esta misma posición Al 10 De las dos cuerdas Le pego una vez Y ahora voy a hacer Con el dedo mayor 12 de la tercera Con el dedo índice 11 de la primera Y le pego cuatro veces Entonces esa frase Nos quedó Tocó toda la segunda Tablatura completa Segunda frase Pasamos a la tercera Y última tablatura Del punteo Vamos a arrancar Por un tema de comodidad Ahora vamos a ver por qué Voy a hacer Con el meñique Unas mini cejillas En el casillero 10 Para que apretemos Primera y tercera cuerda Que son las que necesito Le pego una vez Y ahora Tengo que armar este acorde Que es un si bemol Pero Como no voy a necesitar La sexta cuerda Apretado en el Sexto casillero Directamente Porque esto de la cejilla Nos va a costar En velocidad Armo estos dedos Pero El índice Va a ser una mini cejilla Entre primera y segunda Nada más Me va a quedar este acorde Es un acorde De si bemol Que es posición de mi Mayor En el sexto casillero Voy a armar así Entonces me va a quedar Dedo índice Mini cejilla Como les decía En sexto casillero Primera y segunda cuerda Dedo mayor Séptimo casillero De la tercera cuerda Dedo meñique Octavo casillero De la cuarta Y dedo anular Octavo casillero De la quinta Es este acorde Vos vas a venir De hacer casillero 10 Por eso es que hacíamos Con el meñique Por eso es que hacíamos con el meñique Casillero 10 De las dos cuerdas Le pego una vez Armo este acorde Y ahora todo pares de cuerdas Sin desarmar el acorde este Que armamos Voy a hacer Primera y tercera Segunda y cuarta Tercera y quinta Vuelvo a hacer Primera y tercera Y cierro Esa pequeña frase Con casillero 10 De ambas cuerdas Que vuelvo a hacerlo Con el meñique Entonces Esa pequeña frase Te quedó Lo repito Lo que sigue ahora Es exactamente lo mismo Pero corrido Dos casilleros Para el lado De la cabeza De la guitarra Voy a arrancar Haciendo la mini cejilla Con el meñique En el casillero 8 Le pego una vez A tercera y primer cuerda Voy a hacer ahora El acorde este Que va a representar Un sol sostenido mayor Es decir Posición de mi mayor Con cejilla en el cuarto Pero para no hacer la cejilla Hacemos mini cejilla Acá en primera y segunda Con el índice Que me va a quedar En cuarto casillero El dedo mayor Queda en quinto casillero De la tercera Dedo meñique Sexto casillero De la cuarta Y dedo anular Sexto casillero De la quinta Y vas a venir Desde el casillero 8 Que dijimos con meñique Y lo mismo Pares de cuerdas ahora Primer y tercera Segunda y cuarta Tercera y quinta Primer y tercera Y vuelvo para cerrar En el casillero 8 De ambas cuerdas Entonces hasta ahí De la tercera tablatura Tengo Y vamos a cerrar Ya un poquito Más amistoso Va a ser lo mismo Acá en casillero 10 Con el meñique A las dos cuerdas Primera y tercera Armo este acorde Pero ya vamos a ir Nada más No hacemos ida y vuelta Armo el acorde Y le pego Primera y tercera Segunda y cuarta Y tercera y quinta Y cierra ahí Entonces te queda esta frase Entonces toco toda La tercera tablatura completa Toco todo el punteo completo Segunda frase Segunda tablatura Paso a la tercera Bien gente Ese es todo el tutorial Espero que les haya gustado Si tienen alguna duda Consulta o sugerencia Como siempre Me lo pueden dejar En los comentarios Por último No se olviden De dejarme su me gusta Suscribirse al canal Y todas esas cosas Que ayudan a que el canal Siga creciendo Les mando un abrazo grande Y nos vemos en el próximo video